¿Puedes decir español, francés y inglés? Y inglés. ¿Con japonés? ¿Hablas japonés? ¿Japonés? A ver, vamos. ¿Puedes decir hi? ¿Puedes hacer tu presentación en japonés? ¿En japonés? ¿Conbama? ¿Se dice Corea Santégrí desu? ¿Y Wateshua Patricie desu? No sé qué más quiero decir. Lo único que entendí fue Obama. ¿Puedes decir Obama? La misma. ¿Y nos puedes dar tu presentación en francés ahora? Hola, soy Cristel y estamos en el stand de Sun Integrity a Be Well Expo. Yo lo que entendí fue algo de ceviche, pero bueno, ¿tú nos puedes dar algo así en español? No en inglés. No, en español, porque aquí estamos hablando todas las lenguas diferentes. Yo soy María, aquí estamos en Pasadena, Be Well Expo y estamos con el booth de Sun Integrity. Lo increíble, orgullosamente colombiana. Fíjese que aquí hemos encontrado una gran casualidad y eso me está. Me dice mexicana. No, el vecino era colombiano, pero normalmente... ¿De qué parte de México? Guadalajara y Durango. Guadalajara y Durango. ¿Cómo fue eso? Me imagino que el papá fue de... Durango. La mamá de Guadalajara. En Santa Mónica. Seguimos con las mezclas, miren. Aquí tenemos a Guadalajara, tenemos Francia, ok. Tenemos Argentina, Che, para... ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Para variar Perú. Marina Del Rey, California. Imagínate. Y también Japonesa. ¿De dónde te sale el Japón? ¿Dónde está llegando el Japón? Estudié allí por dos años. ¿En Japón? Sí, en Hokkaido, la parte norte de Japón. Wow. Bueno, nosotros vamos a seguir la entrevista aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Le vamos a dar el micrófono aquí a Amy, a estas dos amigas, para que sigan viendo. Ok, muy bien. Entonces, cuéntanos de los productos. So, es... Trisha es la que... la creator de los productos. La mamá de Trisha falleció de cáncer de la piel, que empezó la mano. De allí, ella empezó con... tratando de introducir productos naturales. Esteticians, dermatologists y mujeres como nosotros, que andamos en las calles, en el sol y... queriendo estar más bella y joven y... It's a UV chemical free sunscreen. It's a 20% zinc oxide. Y tenemos tints. El primer moisturizer. Es nuestro número uno producto que salió en Allure Magazine. ¿Esto para toda la piel? Tenemos productos para la piel, para la cara y para el cuerpo también. Muy bien. ¿Esto es tinta? Ese es el tinte. ¿Para qué? Para la cara. Para la cara. Para la cara. Tiene tantito color. ¿Dark? Es no tan dark. No está traumatizando. ¿Verdad? No, ya. No, ya. No, ya. Es verdad. No me gusta, ya lo que se hace ya fui a la cara y por la cara y por la cara cuando se ponen BLACK, la cara se ponen顔 hasta el pancake. Es así. Sí, es. meny 특별amente, se ponen a este marca que se ponen al centro, que se alquivare donde estas rrrita. Muchas gracias. Y que todo ha añadido claro como mi composición. Ahora sacamos de PREVIO. Aliveado. Ya, pero tanta ver 10 nomás. Porque hubiera OFF com una vez másolly sin red, como Valencia. Me ocurre esa luz porque... No, esta pasada de eso. es el make up para usar en la cara que siempre usamos que el polvo cuando hace calor se nos cae, aqui ya encontramos uno, ok, soy bien macho por esta cosa, es asi, ok, entonces ¿cuánto es uno de estos? estos retalan por 45 y hoy en el show estamos haciendo 30% off, así que son 31.50 ok esto esta como en 31 dolares aqui y les va a durar según como lo usen, entonces ya no se tienen o no regularmente 45 pero para el show special les estamos ofreciendo cada producto a 31.50 que viene siendo 30% descuento y esto dura las 24 horas? pues si por 24 horas? si durante el tiempo del sol si si estas en el sol, deberias reapplar todas las 2 horas? si on si 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 on si si on y 24 horas sin bañarse, así que bueno, pero esto es orgánico también. Tenemos, usamos ingredientes orgánicos, pero Sunpluck no puede ser organic. Ok. ¿Por qué? Pero es natural. Pero es natural. Pero es naturales. Naturales ingredientes y organic ingredients. So, so, sunscreen active ingredients, none of them are organic. So, therefore, no sunscreen is technically organic. But if you want a natural sunscreen, it's either zinc or titanium. We prefer zinc oxide because it's a major mineral the body needs. And titanium is a trace mineral that you need in trace amounts. So, if you're going to put it on every day, multiple times a day, zinc oxide is the better way to go. Así que ya saben, si no entendieron, comprense su diccionario y tradúzcanlo. Ok. Entonces, aquí nosotros vamos a seguir aquí. And this is the body sunscreen. This is the body sunscreen. Yeah. This is for... That's face. Face. Tinted for the face. Regular for the body. Ahí para la cara, para el cuerpo. Y cuál es la diferencia? What is the difference? The difference is this is tinted and has more antioxidants for anti-aging. And this is untinted and just smells good. Oh, ok. O sea, ya. Uno huele rico, el otro no huele. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. You know, I'm very curious now. I like your hair. What are you doing with your hair? It looks like... The glitter? Yeah. I had it done in a hair show. Ella se ha hecho algo en la cabeza, así que nosotros también no lo vamos a hacer. Así que nosotros seguimos aquí reportando por el valle. Ya, ya, porque le estaba viendo. Oh, ok. Venga. Ok, muchachas. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta para las chicas? Muy bien, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros vamos a continuar reportando para acá. Y este, si no se da cuenta, me lo llevo. No, ah, ya está... No, ah, ya queda. No, no, no! Yes, gracias porон por aquí. Opo y lo llevo.